Por esta calle, la mayoría dormía y los pocos testigos del suceso, gente que iba a abrir los negocios cercanos o a trabajar, no tuvieron tiempo de reaccionar. Tan solo vieron a una mujer tendida en el suelo y un coche que continuó su camino a gran velocidad. A la menor 5 o menor 10, cruzaba a la chica por ahí y al llegar justo casi ya terminando eso, venía un coche a toda velocidad, la cogió y la ha mandado hasta el semáforo, pues justo hasta ahí, hasta Andemay. Justo ahí con un golpe seco, con un pluma blanco, los pantalos derrotos, el pluma se le subió hasta arriba, un golpe en la cabeza y luego ya el tío salió corriendo y bueno, corrió. Para allá se quedaron ahí los trozos del coche y se acabó. A pesar del brutal atropello, el SAMUR logró estabilizar a Luz, de 39 años. Llegó viva al hospital Gregorio Marañón, donde le diagnosticaron una fractura de cadera y numerosos traumatismos, entre ellos uno cráneo encefálico. Horas después, falleció. Muy fuerte, muy fuerte. Vamos a reventarla, yo creo que la reventó por dentro. Y se quedó medio coche ahí delante. El coche tiene que estar destrozado por delante. Precisamente esa es una de las pistas que tanto la Policía Nacional como Municipal están utilizando para localizar al presunto homicida. Mientras, el cadáver de luz está en el Instituto Anatómico Forense, donde mañana se le realizará la autopsia. Veredicto es sorprendente. En la audiencia provincial de Madrid, el jurado popular ha absuelto por unanimidad a José David Fuertes, el único acusado por el asesinato de Don Vele Augusto Domingos, el menor angoleño que murió apuñalado en el polígono de Costa Polvoranca en julio de 2002. Tras escuchar el veredicto, la madre de la víctima ha sufrido un ataque de ansiedad. Fuertes saldrá a la calle esta tarde o mañana temprano de la prisión de Valdemoro. Jaime Casas ha seguido el juicio. Paulina, la madre del menor asesinado, ha necesitado asistencia médica. Una forense de la Audiencia Provincial de Madrid la ha tranquilizado, mientras una decena de policías evitaban que pudiera hacerse daño presa de los nervios. Filomeno, el padre de Don Vele, también ha desatado su ira tras escuchar el veredicto emitido por el jurado popular por unanimidad, no culpable. ¿Cómo voy a calmar mi calma? Yo quería calmar porque es culpable, totalmente era culpable. Y ahora dice que no es culpable y le va a soltar a la calle. Él es el que mató a mi hijo, está claramente. Él ahora le va a soltar y va a matar a otra persona a la calle. Era culpable, de verdad, es asesino. Pero el Tribunal Popular, compuesto por cinco hombres y cuatro mujeres, no lo ha estimado así. Según el veredicto, ningún testigo ocular vio a José David Fuertes, exportero de la discoteca IN, apuñalar al menor de 16 años de origen angoleño, Don Vele Augusto Domingos, la madrugada del 20 de julio de 2002 en Alcorcón, Madrid. Tampoco queda probado que sintiese odio y desprecio por él, ni que se valiera de su corpulencia y preparación para la lucha personal para agredir al menor. La cosa está muy clara. Hay dos testigos principales que han dicho que ha sido él. No decirle, pero la han visto, los testigos la han visto. Él ha dicho aquí, adelante de todo el mundo. Ahora dice que no es culpable. Yo no entiendo eso. No hay la justicia aquí en España de verdad. Ahí es donde se nota la diferencia de un negro de verdad. Somos animal, somos los monos, como dice. Injusto, incongruente, inesperado y sorprendente. Adjetivos que califican el parecer de las dos acusaciones. Ha dicho cosas tan incongruentes como que no ha quedado probada la presencia del acusado, cuando el propio acusado ha reconocido que estaba allí y que le dio una bofetada. No ha reconocido el apuñalamiento, pero sí la bofetada. Tras oír el veredicto, el acusado ha amenazado a Esteban Ibarra con denunciarle por usar su nombre. En cuanto ha escuchado que era inocente, se ha dirigido a nosotros y especialmente a mí. Y me ha dicho, te vas a enterar, maricón de mierda. Y luego me ha llamado de todo. Delante del juez, delante del fiscal, delante del jurado y delante de todo el mundo y delante de todos los medios de comunicación, este es esta persona. La tesis de la defensa de inculpar al amigo del acusado, Pablo Gómez, quien comenzó la discusión, ha sembrado una duda razonable en el jurado popular. A Pablo lo encontraron muerto de un disparo en la cabeza, un día después del homicidio de Don Vele. El jurado ha tenido en cuenta que la policía científica no hallará restos de sangre en la navaja y el cuchillo que se incautaron del apartamento de Fuertes cuando le detuvieron, donde se cerró a cal y canto tras el crimen. Pero no han estimado las escuchas telefónicas policiales en las que su madre dio por sentado que Fuertes era el asesino. Los padres de la víctima van a recurrir la sentencia absolutoria para que la muerte de Don Vele no quede impune. Desde Barcelona una denuncia. Un taxista condenado por causar un accidente con dos muertos y dos heridas graves sigue conduciendo su taxi y mantiene la licencia. En abril de 2000, Miguel Pedret se saltó un semáforo en rojo y embistió el coche de dos jóvenes de 22 y 23 años que murieron. Lo condenaron a tres años y medio de cárcel y a la retirada del carnet, pero de momento sigue libre y trabajando. Informa Ana García Llamas. Indignación. Esa es la palabra que recorre a los familiares de Pedro y Francisco. Los dos amigos, que tenían 22 y 23 años, murieron en el año 2000 en un accidente de tráfico que, según dictaminó el juez, se produjo por la imprudencia de este hombre, Miguel Pedret, de profesión taxista. Según quedó demostrado, el taxista se saltó un semáforo en rojo mientras circulaba a 118 kilómetros por hora en un tramo urbano de Barcelona, a pesar de las indicaciones de prudencia de las dos chicas que en ese momento llevaba en su vehículo. En su carrera se cruzó con el auto de los dos jóvenes. El impacto fue tremendo. Y vino la guardia urbana enseguida a casa también a avisarnos, entonces ya pensamos que era mucho más grave. Ya nos comunicaron que el copiloto estaba muerto, y entonces un chaval de 22 años, y entonces mi sobrino a las tres horas de estar allí murió. Pero, por favor, yo no voy a pasar un semáforo a 118 kilómetros por hora en rojo, por Dios. No estoy loco, no estoy loco. Tú vas por la calle, yo tengo una conducción un poquito... No, no, no es que... La percepción de ellas es que conduzco muy rápido, no, simplemente de noche se conduce de una manera un poquito más agresiva. Yo en ningún momento... Seguramente cuando más velocidad cojo es en el tramo de Entenza, hasta que haya allí, pero lo cojo a esa velocidad porque yo sé que bajando el semáforo en ámbar, si no voy un poco rápido, no llego al cruce con verde. Por eso en ese momento yo llego allí. No significa que yo vaya todo el día conduciendo así. Tras el juicio, en 2002 a Miguel lo condenaron a dos años y seis meses de prisión y a la retirada del carnet de conducir durante tres años y tres meses. Su abogado ha pedido un indulto parcial para evitar su paso por la cárcel, algo que aún no se le ha concedido. A pesar de todo, a día de hoy, Miguel no solo sigue en libertad, sino que mantiene su licencia de taxista. Los abogados que no tienen explicaciones, que no se lo explican cómo puede ser esto. Es que no hay explicaciones. Es que yo he ido ahí un montón de veces a que me tienen una explicación convincente y bueno, es que no me han recibido. Hola, dios, ya pues te marchan. Todavía está conduciendo. Todavía no le han quitado el carnet. Para mí que están esperando que se pase el tiempo y le den el indulto. Una persona que no se lo merece. Ha hecho un daño que lo pague. Desde el juzgado número 12 aseguran que el retraso de la ejecución de la sentencia se debe a que está colapsado de trabajo y que incluso tienen sentencias anteriores a la de Miguel. Pero esta explicación no consuela a los familiares de las víctimas que ven cómo el causante de la muerte de sus hijos continúa libre y al volante. Juan José es un camionero valenciano que ha pasado una auténtica pesadilla en Italia tras sufrir un accidente. Cayó desde un puente de 30 metros de altura al esquivar un vehículo y a pesar de salir con vida su ingreso en un hospital italiano le ha dejado huella. Dice que le trataron tan mal que tuvo que pedir el alta voluntaria y que piensa denunciar esta situación. Con él y con su mujer ha hablado Ángela García Miranda. Juan José Sanchis cuenta que las dos cosas que le han pasado le parecen casi imposibles. La primera, haber caído con su camión por un puente de 30 metros y estar vivo. Y la segunda, haber sobrevivido al hospital de Italia donde lo ingresaron. Dice que llegó allí con una fractura en la rodilla traumatismos y varios cortes y que volvió a España cuatro días después casi como lo encontraron dentro del camión. No lo dice solo él. También un informe de los médicos que le atendieron en el hospital de Sagunto. A mí se me ha lavado cuando he llegado aquí a este hospital. Se me ha lavado desde... Vamos a ver... Detenidamente se me ha lavado aquí. A mí se me han levantado vendajes aquí en este hospital. Bueno, pues infectados. Apósitos que se han puesto apósitos encima para traerme para casa ni curarme para salir de allí. A su mujer no le gustó ni el trato del hospital de Imperia ni el tratamiento médico. Insistió en llevárselo a España a pesar de que la ambulancia hasta aquí la tuvieron que pagar ellos de su bolsillo. Dos mil cuatrocientos euros que les cobraron en la puerta de urgencias. Ningún seguro se hacía cargo a pesar de que del accidente tuvo la culpa el conductor de un furgón que perdió el control en la carretera. Cuando llegamos al hospital ven que las condiciones que viene mi marido pues que menos mal que yo había insistido en venirme porque las heridas las lleva infectadas le quitan un cristalito que llevaba aún en la cabeza olor a gasoil no estaba lavado allí lo lavaba yo con toallitas húmedas porque no me facilitan nada. Me duele pues porque me han tratado como un animal como un borrego como una vaca cuando se revienta por el campo y llega el veterinario te cose y a seguir corriendo por el campo y eso es lo que han hecho conmigo. Allí en Italia, aquí no. Van a denunciar al hospital y a los seguros porque además del mal trago que ha pasado José Luis han perdido mucho dinero. Dicen que se han quedado desamparados por la ineficacia de la seguridad social italiana. En Andarribia, aquí Puzcoa nuevo caso de acoso psicológico a una menor. Los padres de otra alumna del instituto donde estudiaba Joaquín el adolescente de 14 años que se suicidó hace un mes han denunciado que su hija también sufrió el acoso de sus compañeros. Es la cuarta víctima de ese centro. Paula Pérez ha hablado con ellos. Fue hace dos cursos cuando perdió a Joaquín de vista. Hasta entonces había compartido con él los pupitres del mismo instituto de Andarribia. Tiene 15 años, la edad que el adolescente hubiera cumplido pocos días después de quitarse la vida. Dice que con él se siente especialmente identificada porque según cuenta los mismos ocho compañeros que acosaban a Joaquín la emprendieron con ella durante dos años. Cuando yo repetí curso en cuarto estaba con Joaquín. Ahí ya los de la clase Joaquín los de mi clase ya a mí me insultaban y eso. Menospegarme hacían de todo. Bueno, eran mis insultos. Le hacían vacío. Según ella, todo el colegio. A mí era una niña que me comía muy bien y me empezó a dejar de comer. Me empezó con dolores de cabeza. Yo al principio le hacía fuerte porque pensaba que era cosa de ella. También asegura conocer a la joven que tras la muerte de Joaquín decidió cambiar de instituto. Es amiga mía y según ella dice que le he pasado yo peor que ellas. Pero a ellas le pegaban y le insultaban. A mí nunca me han llegado a pegar. A ese chaval le han llegado a ponerse en un corro todos los chavales al lado del colegio y pegarle. Pero esta joven afirma que antes que ella su hermana mayor supo lo que era sentirse humillada por sus compañeros. Hace ocho años la enfermedad de su padre provocó en la familia que regenta un bar en Onda Rivia graves dificultades económicas. Me contaban los chavales que se habían empezado a meter con ellos porque pues eso si estábamos arruinados dejábamos de estar arruinados no sé, historias de los chavales. Su madre dice haber sido testigo de cómo el abatimiento y la tristeza iban minando la salud de la joven. Su resistencia llegó al límite el curso pasado y cuando llegaron las vacaciones de Semana Santa dejó de sentirse con fuerzas para continuar en el centro. Pues ahí luego yo iba a empezar a no ir al cole a faltar mucho y la profesora me dijo que no podía seguir así. Y claro la profesora y los profesores veían lo que me hacían dentro de clase dentro de las horas me veían cómo me insultaban cómo me llamaban y los profesores no hacían nada. Con el relato de esta familia serían ya cuatro los casos de acoso escolar detectados en Onda Rivia ninguno con consecuencias tan graves como el de Joaquín. Desde Valencia nos llega una curiosa resolución judicial la audiencia provincial ha declarado válido un testamento por el que un hombre deshereda a su hija Josefa debido a las malas relaciones que mantenían. Beatriz Martín lo cuenta. Josefa injurió y maltrató a su padre incurriendo en causa de desheredación así lo estima la audiencia provincial de Valencia en una sentencia que Josefa califica de injusta. Dice que la relación que mantuvo a lo largo de toda su vida con su padre Julio pasó por momentos mejores y peores pero que nunca pretendió insultarlo o maltratarlo. normal, normal no nos llevábamos muy bien porque teníamos diferentes opiniones de la vida teníamos diferentes opiniones de la vida y no nos llevábamos muy bien. Me saludaba iba a casa de vez en cuando pero poca relación muy poca. mi madre mi madre la operaron de ovarios y todo y le quitaron todo ese mismo día a mi padre lo ingresaron también que le dio un tipo de infarto y me lo metieron en la misma habitación y tuve que cuidar a mi madre y a mi padre trabajando por la noche como trabajaba. Reconoce Josefa que en la última enfermedad de su padre no fue a visitarlo porque estaban enfadados. No voy porque no no quiero ya rompo la relación por unos motivos motivos personales lo veía a lo mejor y adiós adiós y como estás lo mínimo posible. Julio cambió su testamento en varias ocasiones en la última dejó fuera de la herencia a Josefa ella se enteró el día del entierro de su padre en el año 2001 y entonces decidió presentar una demanda por considerar que no había motivos para que le quitaran la legítima. Mi madre rotó la relación conmigo según creo yo porque yo quiero lo que a mí me pertenece por ley que es la herencia o sea lo que mi padre tenía un chalé dinero en el banco y un piso que le compró por cierto a mi hermano también y se lo puso a su nombre no lo sé si está a su nombre o no eso ya no lo sé estoy indignada porque no no hay derecho que a una hija la descedere un padre exponiendo esos motivos sin prueba sin prueba Josefa ganó en primera instancia pero sus hermanos y su madre recurrieron y ahora la audiencia les ha dado la razón a ellos durante la vista presentaron una carta en la que Josefa le decía a Julio nunca has sido un padre para mí hazte cuenta que no tienes nieta y hazte cargo de que ya no existimos declararon además los testigos que habían escuchado cómo le insultaba cuando le pedía dinero y no se lo daba en esa carta ponía que que no quería saber nada de él que se olvidara de mí y de mis hijos porque yo pedía ayuda estaba mal económicamente me había separado y pedía ayuda ayuda y él me la negó Josefa ha presentado un recurso para seguir luchando por lo que considera su yo jesulín de Ibruique se recupera de la operación de espalda que le realizaron ayer por la tarde los doctores dan noticias tranquilizadoras sobre su evolución y una risueña Carmen Janeiro se erige en portavoz de la familia Rafael Muñoz nos trae los datos toda la familia está en el hospital junto a jesulín todavía no se puede mover pero dicen que está contento y que no ha perdido el sentido del humor en cambio su esposa María José Campanario si parece haberlo perdido o al menos guardado salió del hospital con prisas y no quiso hablar con la prensa tuvimos que esperar a Carmen Janeiro para saber cómo se encuentra el torero bien está mejor ¿cómo ha pasado la noche? bien estaba sedado y muy tranquilito ya está en planta ¿no? sí está arriba lo subieron ayer un segundito me pongo aquí porque nos vamos a caer todos ¿vale? lo subieron ayer y qué tal ¿cómo ha sido el despertar? pues bien muy bien la verdad que él está contento está bien y está a ver si ya mañana lo levantamos ¿no lo había sedado? no está con su antibiótico con los calmantes pero está bien ¿todas las familias está ahí apoyándole? todos con él que se ponga bueno pronto que es un genio el parte médico de anoche dice que se le ha extraído el material de osteosíntesis y que la artrodesis vertebral está perfectamente consolidada es decir que a Jesús le han quitado los tornillos y los anclajes que llevaba desde 2001 cuando le operaron tras el accidente de coche y que el resultado es favorable cuando ha visto lo que tenía adentro como que no se lo creían ¿no?